Hola, soy Armando Villavicencio y formo parte del programa Abuelos Lectores. Comparto una historia con el Palacio de Minería, la leyenda de Guanajuato, el Callejón del Beso, la más sorprendente por su sabor trágico y romántico. Se cuenta que Doña Carmen era hija única de un hombre intransigente y violento, pero como suele suceder, siempre triunfa el amor por infortunado que éste sea. Doña Carmen era cortejada por un galán, Don Luis, en un templo cercano al hogar de la doncella, primero ofreciendo de su mano a la de ella el agua bendita. Al ser descubierta, sobrevinieron el encierro, la amenaza de enviarla a un convento y lo peor de todo, cazarla en España con un viejo rico noble, con lo que además acrecentaría el padre su mermada hacienda. La bella y sumisa criatura y su dama de compañía, Doña Brígida, lloraron e imploraron juntas. Así, antes de someterse al sacrificio, resolvieron que Doña Brígida llevaría una misiva a Don Luis con linfausta nueva. Mi conjetura se hizo el joven enamorado, pero de ellas hubo una que le pareció la más acertada. Una ventana de la casa de Doña Carmen dábase a un angosto callejón tan estrecho que era posible, asomado a la ventana, tocar con la mano la pared de enfrente. Si lograban entrar a la casa frontera, podría hablar con su amada y entre los dos encontrar una solución a su problema. Preguntó quién era el dueño de aquella casa y la adquirió a precio de oro. Hay que imaginar cuál fue la sorpresa de Doña Carmen cuando, asomada a su balcón, se encontró a tan corta distancia con el hombre de sus sueños. Unos cuantos instantes habían transcurrido de aquel coloquio amoroso, cuando del fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de Doña Carmen. Brígida se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara a la alcoba de su señora. El padre arrojó a la protectora de Doña Carmen como era natural y con una daga en la mano, de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de Doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría. Ante lo inevitable, Don Luis dejó un tierno beso sobre aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. Por eso, a este lugar, uno de los más típicos de Guanajuato se le llama el Callejón del Beso.